Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado la Concejalía de Participación Ciudadana y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí acompañándonos. Lo que hemos hecho es una presentación. Básicamente la información que vamos a contar está expuesta atrás y lo que hacemos es contar la historia de un grupo de personas que, animados por el Ayuntamiento, decidieron levantar un proyecto de una tradición popular que se había perdido en nuestra ciudad sobre la que no sabían absolutamente nada y que al cabo de trece años han conseguido ser, con humildad evidentemente, un referente nacional en el mundo de los gigantes. La Compañía de Gigantes es un proyecto municipal que promueve el Ayuntamiento en el año 2000, encargándome a mí, que soy un poco el responsable del grupo, la formación de un grupo de personas que recuperaran esa tradición. Al mismo tiempo que se planteaban como objetivo crear una seña de identidad que sirviera para que los niños de Leganés se identificaran con la ciudad y lo llevaran como una de sus señas de identidad. Al mismo tiempo que se creaba, como así ha sido, un patrimonio cultural que hace que las ciudades como la nuestra que tienen esas figuras, pues tengan su propio carácter y su propia identidad. Este proyecto se enmarcaba dentro de la idea, de una idea más general en la que estamos desarrollando el proyecto y esto que se llama Leganés es una tierra de gigantes. Los gigantes son tan viejos como el ser humano. Han estado presentes en todas las mitologías y han vivido en la historia con nosotros, a veces como seres terribles, otras veces como seres simbólicos. En la mitología, los gigantes son criaturas de tamaño y fuerza prodigiosos. Hay referencias en la mitología sumeria, en la mitología hindú, en la mitología griega, germánica o hebrea. Las primeras figuras documentadas de los gigantes como figuras de animación festiva aparecen en la Roma clásica. Son cabezas grandes, unidas con un soporte, con un bastón, que lleva sujeto al pecho el portador, el bailarín de la figura, al tiempo que le cubre una tela. Junto a figuras en la Roma clásica hay documentadas figuras y hay dibujos en las praderas de los indios americanos del siglo XIV o en África del siglo XV. Pero la Edad Dorada de los Gigantes coincide con el Corpus Christi. Hacia el año 1311, cuando el Papa Clemente V promueve la celebración del Corpus, echa mano de esas figuras que en la Edad Media iban por las ciudades haciendo compañía a los jugulares, contando historias, para potenciar esa festividad religiosa, de forma que en el Corpus Christi encabeza el desfile, los gigantes, las arascas y otras figuras simbólicas. Nosotros, una de las aportaciones que hicimos en América cuando el descubrimiento precisamente fue llevar esas figuras, esos gigantes allí, con lo que luego veremos en un plano, en un mapa, cómo toda Latinoamérica está plagada de figuras que fueron llevadas por nosotros. A lo largo de estos siglos, los gigantes se han ido desarrollando de diferentes formas en los diferentes países. En el arco occidental, en los países occidentales, han tenido momentos de mayor y menor auge. Ha habido momentos muy bajos, pero ahora podemos decir que estamos en una situación en la que hay un resurgir de esa tradición cultural. Ahora mismo en España hay más de 1.500 ciudades que tienen, no solamente gigantes, sino que tienen grupos de personas que los chacan en las festividades señaladas. Os decía que hay gigantes desde siempre, pero también hay gigantes en todos los países del mundo. CIAAG, que es una organización que se llama Círculo Internacional Amigo de los Gigantes, ha documentado la presencia en algún momento de su historia de gigantes en más de 100 países. Hay gigantes en Europa, actualmente 26, 24 países en América, 24 países en África, 16 países en Asia y 6 países en Oceanía. Como veis, en el mapa de Europa, un continente pequeño, prácticamente casi todos los países tienen sus gigantes. Ahí tenéis fotos de Gran Bretaña, Suiza, Holanda, Rusia, Alemania, Bélgica, y veréis que todos los gigantes están cortados por el mismo patrón. Luego vamos a explicar cuáles son sus características, porque los nuestros son prácticamente parecidos a esos. Y si fijáis en el mapa de Latinoamérica, sucede exactamente lo mismo. Desde Guatemala, Cuba, Nicaragua, hasta Argentina, Brasil o Perú, pues encontramos figuras muy similares a las occidentales. Donde cambian un poco las imágenes son los gigantes que hay en África, en Asia y en Australia. No, en Australia son más parecidos a los nuestros. Manolo os va a explicar, Manuel García os va a explicar un poco cómo son los gigantes de Leganes. El gigante de Leganes, cuando nosotros, que no conocíamos este mundillo, nos presentaron estas figuras que miden casi cuatro metros en algunos casos, y más o menos la media está en cuatro metros, nos asustamos. Digo, bueno, ¿cómo se puede llevar una persona que pesa 60 kilos una figura de estas, que solo la cabeza en algunos casos pesa más de 22 kilos? Entonces, tuvimos unos meses, bueno, casi seis meses de adaptación y encontrar el punto de apoyo para poder llevar estas figuras. Las figuras nuestras, tanto como el Marqués de Leganes, que es uno de los que más pesa, o la dragona que engaña, pero el equilibrio está muy... Tanto la bola que lleva en la mano como la cola que lleva atrás desequilibra mucho. Entonces, todo eso tuvimos que aprender con ellos a bailar, a bailar las figuras a través de una música y una coreografía. Entonces, solo vemos por un huequecillo, que es el que ocupa nuestros ojos y nuestra boca para poder respirar y bailar. Todo ello se complica mucho con el aire que viene. Entonces, gracias a esta adaptación, a estos meses, controlamos las figuras y cada figura lleva cuatro o cinco personas de apoyo. Luego también tuvimos un problema, dice, cómo el artesano queda muy bonita, son muy expresivas, hay cosas de la tradición y hay cosas originales, ¿no? Que es lo que más, cuando salimos a provincias o en distintas comunidades, en distintos países, le llama mucho la atención. Entonces, dice, bueno, ¿cómo podemos transportar estas figuras? Y con las personas nos presentaron un autobús y se adaptaron. Todas las figuras caben en el hueco del maletero de un autobús. Entonces, nos basamos en la estructura de la pirámide. El equipo que tenemos, a través de diferentes viajes, fue viendo las diferentes estructuras que se estaban dando en los encuentros que realizamos y, a través de fotografías, fuimos adaptando, pasamos del hierro al aluminio para que pesara menos la estructura y se dividió en tres partes, lo que es la cabeza, lo que es el tronco, lo que es el pecho y lo que es la base, en una especie de pirámides. Y mirando las figuras rusas, las matruscas, pues una que encaje en la otra. Entonces, en lo que es el ancho del autobús entran todas nuestras figuras. Y entonces, con eso evitamos llevar remorques, porque los viajes que realizamos, por ejemplo, los últimos a Barcelona, estamos hablando de ocho o nueve horas. Entonces, llevando un autobús, pues eso es más fácil del transporte y descansamos. Entonces, lo que mejor, otra forma de aligerar fue utilizar la fibra de vidrio en lo que es la cara. Presentamos nuestras figuras. Gaya, la dragona, mide 3,68 centímetros y pesa aproximadamente 52 kilos. Gaya nació en las profundidades de la laguna de María Pascuala, una lagunita que está aquí en Leganés. Vivió tanto tiempo sola, que en el planeta que aprendió a leer el futuro, conoce todos los secretos del universo. Es la madre de todos los gigantes. Gaya, que es una historia que a través de... que se nos presentó aquí, tiene dos hijos, que lo veremos a continuación. El Marqués de Leganés. El Marqués de Leganés mide 4,05 centímetros y pesa 60 kilos. El Marqués de Leganés, don Diego, gobernó nuestra ciudad en el siglo XVII, hizo la guerra para conocer sus horrores. Al saber que descendía de gigantes, abandonó las armas para siempre. Jeromín. Jeromín, su infancia la pasó aquí. Mide 3,77 centímetros y pesa 50 kilos. Jeromín, hijo secreto del emperador Carlos V, vivía una infancia tan feliz en las calles y campos de Leganés que nunca olvidó el valor de la libertad. El decapitado de Butarque, este le pusimos la cabeza al lado porque mide 3,05 centímetros y pesa 40 kilos. Es la única estructura a nivel nacional que la llevan las mujeres. Hay mujeres que pesan prácticamente 46 kilos, 50 kilos y llevan la figura. Los Vigildos es un príncipe de la comunidad visigoda instalada en las tierras de Butarque. Murió decapitado cuando buscaba la paz entre los dos bandos en su reino. Cronos es un titán, hijo pequeño de Gaia, mide 2 metros y pesa 20 kilos. Por encargo de su madre se mezcló con los humanos transmitiéndoles sus genes de gigante. Océano. Es un titán descendiente de Gaia. Mide 2 metros y pesa 20 kilos. Señor de los mares, ríos, lagos, lagunas y gotas lluvia. Se ocupa de que no falte el agua en nuestro planeta. El mensaje que queremos transmitir es que, sobre todo a los niños, a la gente mayor, que todos podemos ser gigantes si deseamos un mundo mejor. Y esto es el grupo de giganteros que formamos en la actualidad y colaboramos con el ayuntamiento. El grupo está formado por unas 35 personas de todas las edades, de 14 años a 65, hombres y mujeres. Lo que ha señalado Manolo es importante. Es el primer grupo que ha llevado una figura que era llevada exclusivamente por mujeres. Y eso, en los intercambios que hemos hecho, es una cosa que la gente lo ha valorado y lo ha imitado. Es un grupo que se mantiene estable en un 80% desde sus inicios y que ha ido renovándose a medida que alguien abandona el grupo, entra otra persona. Y es un grupo que se ha mantenido estable y que no se ha agotado, entre otras cosas, por algo que hemos ido aprendiendo. Y es, en primer lugar, que todo el mundo tiene un papel dentro del grupo y que su papel, por pequeño que sea, es muy importante. Que las personas deben dar a las asociaciones, en la medida de sus posibilidades, sin exigirles más. Porque a veces uno de los problemas con los que caemos es que cuando nos exigimos más de lo que podemos, nos quemamos y abandonamos el grupo. Entonces, siempre hemos intentado que ese ritmo de trabajo estuviera adecuado a las características de nuestro grupo. Alberto de la Mano os va a explicar un poco los principales hitos de nuestro grupo. Bueno, los primeros ensayos fueron muy duros debido a nuestra inexperiencia. Pero bueno, a base de trabajo y responsabilidad, pudimos sacar todo adelante, poquito a poco. La primera fiesta de gigantes fue en el 2001. Estábamos muy nerviosos. Sí, la verdad es que fue mucho para nosotros, pero bueno, muy bien. Luego en el 2005 hicimos una fiesta internacional, en donde vinieron grupos de muchos sitios. Braga, Portugal, un sitio muy precioso para visitar y una gente excepcional. La séptima fiesta gigantera en el 2012, donde vinieron también muchos grupos. ¿Qué es lo que más te llamó cuando descubriste el mundo de los gigantes? Bueno, ante todo nosotros somos una gran familia y lo que más tenemos en cuenta es eso, es la familiaridad y el poder tener contacto con otras personas de otros países o de otras ciudades que no conocer de nada. Y eso fue lo mejor. Pues en el panel que tenemos detrás vemos un poco el resumen de las fiestas giganteras. Las fiestas giganteras es el sistema de intercambio que tienen las ciudades en los que hay gigantes para relacionarse. De forma que una ciudad organiza una fiesta, invita a gigantes de otras ciudades asumiendo el coste económico de la estancia de esas personas durante los dos días que suele durar la fiesta. Como veréis, hemos estado en bastantes comunidades de España y de Portugal. Nos han visitado y hemos visitado… no, nos han visitado más de 400 gigantes y ahora mismo ya con la fiesta del año pasado son 50 pueblos y ciudades que han venido a Leganes. Nosotros organizamos nuestra fiesta. Es una fiesta que se hace con muy poca gente porque no tenemos capacidad para invitar a más de 200 personas, pero que tiene mucho éxito. De hecho, tenemos peticiones para venir de varios años. Es una fiesta que está muy bien organizada en la que cada miembro del grupo colabora en su organización, preparando las bebidas, recibiendo a la gente, conduciendo el coche. Es muy importante y está muy bien valorada porque en la calle, para verla, hay muchísima gente. Nosotros hemos ido a ciudades en las que vamos por la calle y hay menos gente viendo los gigantes que gente desfilando. Sin embargo, cuando vienen a Leganes, pues se asombran de la cantidad de gente que es capaz de encontrarse en la avenida de Fuenlabrada. También es verdad que al ser la única fiesta gigantera del centro de España, pues apenas tenemos competencia y a todo el mundo le apetece mucho venir aquí. Ahí vienen las distintas comunidades autónomas que hemos visitado. Castilla-León, Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, que es el sitio donde más gigantes hay de España, o sea, la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Madrid. En total, en estos 12 años, hemos hecho 30.000 kilómetros. Ahí veis algunas de las figuras que nos han visitado, con las que nos hemos relacionado. Muy importante de este proyecto, y pasa con todas las excepciones, es las relaciones que establecen, la cantidad de amigos y de afectos que el compartir un objetivo, una tarea que se hace de forma altruista, y esto es importante que lo recalquemos, porque en otras ciudades a la gente que saca los gigantes el ayuntamiento les paga, les paga un sueldecillo. Nosotros optamos desde el primer momento por hacerlo de una forma altruista, porque pensábamos que algo que debía ser para la fiesta y para los niños no debía ser lucrativo. Ahí hay dos grupos importantes para nosotros, el grupo del número 27, que es Mont Blanc, y el grupo del número 43, que es Valborguina, que son los gigantes que nos apadrinaron, y en el fondo las personas que nos enseñaron un poco lo que hacemos. El proyecto no es un proyecto solamente orientado a fiestas. Como decíamos, que estaba enmarcado dentro de una cosa que se llama Leganés Tierra de Gigantes. Estamos abiertos a la colaboración de cualquier entidad o asociación. Así hemos colaborado con la Delegación de Infancia, en la Cabalgata de Reyes, con varios colegios enseñándoles a hacer cabezudos, con la Sala de Exposiciones, con la Biblioteca de Municipales y con el Centro de la Tercera Edad de la Residencia de los Frailes. Nuestro futuro, porque nos preguntaban qué nos proponíamos para el futuro, un futuro a medio plazo. Pues nos gustaría que todo el que quisiera tener gigantes propios en su institución, su asociación, pudiera tenerlos, contando con nuestro apoyo y asesoramiento. Y nos gustaría organizar algún día, cuando económicamente se pueda, pues una gran fiesta en la que toda la gente a la que hemos conocido en estos años pudiéramos juntarnos. Y eso básicamente es el proyecto. Gracias. Gracias.